Hola, hola a todos, sean bienvenidos hoy a... Él es Jason, tiene 11 años, le encanta jugar básquetbol y cuando sea grande quiere ser un gran profesor. Él es Jaime, tiene 12 años, le encanta jugar fútbol y cuando sea grande quiere ser policía. Ella es Sofía, tiene 12 años y le encanta jugar con los amigos y cuando sea grande quiere ser médico. Él es Cristian, tiene 13 años y le encanta el fútbol y cuando sea grande quiere ser un gran abogado. Súbete que estamos divertidos. ¿Cuál es el antónimo de divertido? A, feliz, B, alegre, C, aburrido o D, deprimido. Y salió Jaime con mucho entusiasmo y nos va a decir si es A, B, C o D. A, DJ Relaf. Lamento decirte que esto es incorrecto ya que la respuesta correcta es la C. El antónimo es aburrido, divertido, aburrido. Un antónimo es aquella palabra que se utiliza de manera inversa a otra. Lo lamento, en este caso no tienes punto. ¡Ay, lastimosamente! Cristian, Cristian, en sus marcas, listos, divertidos. ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, vamos! ¡Cristian! Cristian, 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 Cristian. Vamos, Cristian, lo estás haciendo muy, muy bien. ¿Y cómo va el tiempo, Nico? El tiempo se agota y ya le quedan cuatro, tres, dos, uno, tiempo. ¡Tiempo, Cristian! En sus marcas, listos, divertidos. Vamos, vamos, que las palabras sean cortas para que te alcance el tiempo, Jason. ¡Vamos, Jason! ¡Jason, Jason, Jason! ¡Vamos, Jason! ¡Vamos! Y a eso le quedan seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. ¡Tiempo para Jason! ¿Y cuántas palabras hizo Dani? Por acá, Jason hizo una, amor. Y allá hacen lo que la dice Mary, hacen. ¡Vamos! ¡Vamos! Debes estar listos, vamos todos. ¿Qué edad pasaremos? ¡Divertidos! ¡Triqui, triqui, traque, divertidos! Es una aventura, divertidos. No tengo pasaje, este es mi viaje. Súbete que estamos divertidos.